Se esperan lluvias en los próximos días en la isla de Cozumel, así fue como lo señaló el meteorólogo de protección civil Enrique Chávez Sevilla, quien también dijo que se encuentra cerca de nuestra posición la tercera tormenta tropical del año, que fue nombrada como Colim. Tuvimos el paso de la onda tropical que estaba asociada a una baja presión, que fue intensificando, recalizándose en el transcurso del día y por la tarde noche salió de la península Yucatán por el norte en un lugar que se llama Río Lagartos, más o menos por ahí salió al Golfo de México, se generó un poco más su circulación ciclónica, se hizo una depresión tropical y posteriormente se hizo una tormenta tropical que lleva el nombre de Colim, como les habíamos comentado, y ahorita ya se está alejando más de nuestras costas, se está yendo hacia el sureste de los Estados Unidos de Norteamérica y ya no presenta peligro para nosotros. Señaló que por la misma trayectoria de este fenómeno meteorológico no se espera afectaciones mayores para el municipio y solamente llegarán lluvias y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Ahorita seguimos nosotros con la vigilancia del océano Atlántico, no tenemos ningún problema que se vaya a formar ningún otro fenómeno meteorológico en las próximas 48 horas, estamos nosotros aquí permanentemente con la vigilancia del océano Atlántico para estar en capacidad de darle la información a la ciudadanía en caso de que se pueda generar alguna contingencia y que puedan tener tiempo para proteger su vida, la vida humana que es lo más valioso y posteriormente las propiedades materiales que se cuentan o que tenga cada familia. Al final emitió las recomendaciones pertinentes sobre todo para las personas que prestan servicios náuticos pues espera un oleaje ajetreado en los próximos días. También hay que tener en cuenta a la gente que se dedica a los servicios náuticos, a los pescadores que tengan precaución porque las olas están un poco altas, el viento va a estar un poco fuerte, estoy estimando hasta unos 50 kilómetros por hora y van a disminuir ya por la tarde noche pero ahorita en el transcurso del día van a estar fuertes, esto hay que tomarlo en cuenta bastante bien, también la gente que anda en los vuelos hay que tener precaución también para la navegación aérea porque también estos vientos pueden ocasionar algún problema a la hora de aterrizar o de despegar porque se pone un poco turbulento, eso es lo que tenemos ahorita, no tenemos ninguna otra condición. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras